Me veía demasiado oscuro, ahora sí No sé si en TikTok me vea así de oscuro Pero en OBS, en OBS sí me veo así Segundo, ok, pasamos a Coco A ver, vamos, vamos, vamos No, 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 ojo que en el mapa me veo 4 Pero por qué en las caritas salen 3 Eso es por gente que se ha desconectado Y por qué solamente me dan bombas Bueno, ya estoy demasiado lejos del estropata Pero también estoy muy lejos del primero Así que no me conviene Sí, quedaré segundo, básicamente Es lo que hay, es lo que hay Ok, ok Ok Acá No me fue tan mal Retro lo he dicho ¿Qué haces, idiota? ¿Qué? No, no, ya empezamos a retratar Ya no han pasado ni medio minuto Y ya estoy último Ojo, todos se van por el atajo Yo también Tenía que pasar Pero yo me voy para un lado Y choca Y se da para el otro Es ilógico Lo que falta ¿Llegas? Sí, porque eres un pro No, entropi Ok, bien, bien Ojo Es el salto Ojo con este salto No, queda el último Queda el último Ok Ok, ok Segundo Retro lo dicho Retro lo dicho ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, querés bajarte Los celda de 3DS Para 3DS ¿Lo jugabas en tu consola O en un labor? Bien Le di a los dos En Citra Lo estás jugando entonces Tengo entendido Que Citra es emulador De 3DS Citra creo que sí Correlos Para la consola Te conviene Porque yo Ah, es como yo Yo tengo la consola 3DS Y juego En una RT4 Los juegos de DS Los de Nintendo DS Normales ¿No? En una 3DS Y aparte Si flasheas tu 3DS O sea Si la pirateas Eh Puedes jugar Los juegos Descarregados De 3DS En formato SIA Esto es un 12-1 ¿No? Es como que juegas Los juegos de DS Y los 3DS En tu 3DS Y eso estoy haciendo yo A ver Vamos Castillo Cortex Cinco vueltas Deberían ser Tres vueltas Como es normal Cinco vueltas Es demasiado largo Aparte de que voy primero No me conviene Que sean cinco vueltas Pero lo he dicho Acá El único objeto Que te dan Son las bombas Es lo que no me gusta Man ¿Por qué? Ok Pero voy más o menos bien Tengo podio Tengo podio Eso me gusta Lo mal no Es que son cinco vueltas Y en cinco vueltas No me quiero arriesgar Y otra cosa que no sé Es por qué Solamente salen bombas Man En los objetos No tiene sentido Ok Estamos en los objetos Creo que dos V Creo que dos V Creo que dos V Vale Estoy lejísimos Esto es por no entrar Al competitivo De crashito Muchachos Básicamente es por eso Pero con tal Que si me salga El atajo Me sigo sintiendo Un pro Básicamente A ver Hay muchos Que se han quedado ahí ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé Por qué sigo La pista Si sé que Que ya fui Básicamente No Pero la gente Sigue No se ha quedado ahí Hay Hay Claro Somos cinco Estoy tercero O sea Le estoy ganando dos Así que Estoy tranquilo Con tal de que sea podio Con tal de que termine un podio Estoy tranquilo Mira Raperdil Ya llegó Man Ya llegó Raperdil ¿Cómo es eso posible? Mis callos Voy a tener callos Algo me dice que me una Voy a hacer con dos ojos y cabeza ¿Qué? No te escucho Wachig No No me importa Igual Podio 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 Listo Tercero ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿O el Cinnomers? ¿Cuál prefieres? Porque de ahí más adelante Jugaré R&B1 Que también lo tengo en latino O sea Si Son varios proyectos En Dragon Ball En latino Que tengo pensado subir ¿Qué? A ver A ver A ver A ver Si Solamente que Obviamente Entre el Cinnomers Y el Dragon Ball Z Sagas Que no sé si Conojas ese juego El Sagas Es un juego De Play 2 Y Gamecube Obviamente El Cinnomers Es mucho mejor Así que Yo creo que El Cinnomers De paso Recuerdo más o menos Como era Y Y bueno Así me acerco más Para jugar El 2 ¿No? Solo escuché XD De paso veo también Como subirte el volumen Quiero ver una forma De subir el volumen Al bot De echar de voz No No, no, no El Sagas No es tan bueno ¿No? O sea No es que te diga Que no me guste Pero Obviamente Comparado con La Saga Budokai No es como Que Tan bueno Pero bueno El C Sagas Sale en inglés Entonces Yo tengo Un mod Con los subtítulos En español Y bueno Obviamente Con otros proyectos Que tengo En latino Si planeamos Subirlo más adelante ¿No? Y grabarlo También para Para el canal Bueno Tercero A nada ¡Suscríbete al canal!